¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, jeje Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas ¡Woo! ¡Muévete ese pampan y grita! ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita